TARMA 21.13, PENOTILIDAD, TARDES TROPICALES Y ALGO MÁS TE PRESENTA SERGIO GARDOSO, LA CUPLE DE MARIA MARIA ROCK, VÍA SIN TI, VAMOS ¿Qué hora es que me diga la mañana No solo yo, en el solo azul En mi café, en mi radio y en mi tele Siempre estás tú Para empezar el mundo de la mano Y por ti siempre, así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme El mundo por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Puede por dos Solo espera La suena Un día sin ti 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 Un día sin ti